Hoy voy a revelar la receta de una loción casera extremadamente eficaz que eliminará las arrugas. El primer ingrediente son las hojas de perejil. Esta hoja es rica en vitamina C, una vitamina que nuestra piel ama. La vitamina C ayuda a nuestra piel a producir colágeno, lo que mantiene nuestra piel más joven, reduce las arrugas y las líneas finas. Además de la vitamina C, las hojas de perejil también contienen clorofila y vitamina K, que son buenas para disminuir las cicatrices de pigmentación y las manchas oscuras que aparecen en la piel debido a la edad o las manchas solares. La vitamina K en el perejil también es buena para reducir las orejas debajo de los ojos. Ahora, lava bien las hojas de perejil y picarlas con un cuchillo afilado. Necesitarás unas dos cucharadas de hojas de perejil picadas para esta receta. Ahora, vierte 200 mililitros de agua en una cacerola limpia. Y colócala en una estufa. Establece la estufa a medio anto y cocina hasta que en agua hierva. Una vez hirviendo, reduce el fuego y vierte las hojas de perejil picadas en la cacerola. Acaba la cacerola y deja cocer a fuego lento durante 15 minutos. Después de 15 minutos, retira la cacerola en fuego y déjala enfriar. Ten en cuenta que no abras tu cacerola. Tan pronto como la mezcla esté fría, abre la cacerola y cuele en líquido y deseche las hojas de perejil. Ahora necesitas agregar una cucharadita de vinagre de citra de manzana o una cucharadita de jugo de limón en el líquido y remove bien. No es ningún secreto, el vinagre de citra de manzana puede hacer todo tipo de maravillas para tu piel, cuerpo y salud en general. A la hora de aplicarlo en tu rostro, el vinagre de citra de manzana ayuda a controlar los brotes y aclarar la piel absorbiendo en exceso de aceite y restaurando el delicado equilibrio de los niveles de pH en tu piel. Después de aplicar vinagre de citra de manzana a la cara, la capa adicional de acidez puede ayudar a proteger tu cara de los irritantes, así como reducir la aparición de manchas oscuras y arrugas. Asegúrate de elegir un vinagre de citra de manzana orgánico, crudo, sin fiendra y sin pasteurizar, que contenga la madre. Esto es muy importante debido a la madre que contiene las enzimas vivas, que ayuda a aumentar la eficacia de las propiedades curativas del vinagre de citra de manzana. La mayoría de los alimentos curativos que ofrece el vinagre de citra de manzana solo están presentes si contiene a la madre. Lo siguiente que hay que hacer es verter la loción en un frasco de vidrio con una tapa. Guarda la loción en la nevera. Ten en cuenta que esta loción debe usarse dentro de una semana. Debes aplicar esta loción directamente en tu cara dos veces al día, por la mañana y por la noche. Esta loción casera tensa los poros faciales, elimina arrugas, manchas oscuras, acné y proporciona un tono de bien claro y radiante. Ser persistente y en solo un mes notarás efectos impresionantes.